Ahora explicaré dentro de la sección comunicación externa cómo registrar esa comunicación del usuario externo. Entonces vamos a dar clic en registrar recibido. Aquí tenemos ya nuestra interfaz para poder llenar la información del documento que llega del usuario externo. Vamos a elegir el tipo de documento que llega de la entidad. En caso de que tenga un número de oficio se le coloca. Vamos a poner la fecha de elaborado y la fecha de recibido. El remitente, aquí elegimos ya la institución que ya fue registrada previamente. Colocamos el asunto. Mesas de trabajo. Colocamos un pequeño resumen sobre la petición que hemos recibido. Si es que llega a tener anexos se coloca una pequeña descripción de los anexos. Entonces ahora procedemos a realizar la digitalización de la comunicación externa para que forme parte de la plataforma esa comunicación. Una vez que hayamos escaneado pues seleccionamos el departamento que está dirigida esta petición. Aceptamos datos. Cargamos el documento que ha sido escaneado previamente. Subimos el archivo y ya se encuentra cargada. En caso de que uno quiera verificar la comunicación si ha sido correctamente escaneada damos clic aquí en la parte superior dice comunicación externa para poder visualizarla. En caso de que tengas adjuntos pues cargamos los adjuntos si es de tipo enlace, archivo o si es un documento electrónico. Una vez que ya hayamos cargado la información referente a la comunicación externa damos clic en el botón registrar comunicación. Una vez que hayamos realizado el registro podemos ir a la opción enviados para poder visualizar nuestras comunicaciones enviadas. Damos clic aquí en la comunicación que hemos registrado recientemente que podemos aquí identificar por la fecha de enviado y por el número de trámite. Aquí también cada registro de comunicación externa va a tener su respectiva identificación para poder hacer el seguimiento. Damos clic en el botón ver y podemos ver la información de esa comunicación externa. También si queremos realizar algún tipo de reporte de las comunicaciones que han sido registradas de usuarios externos vamos a dar clic en buscar. Y aquí podemos hacer la búsqueda de cualquier comunicación que hayamos registrado. De igual manera si es que se nos ha cerrado por X razón la pestaña cuando estábamos haciendo el registro también tenemos la opción de ir a borrador para poder cargar esa comunicación que aún no ha sido enviada. Entonces esas son las herramientas que tenemos dentro de la sección de comunicación externa. Registrar personal externo, registrar la comunicación como tal, ver los enviados y también en caso de que todavía no se ha enviado la comunicación ver en borrador. Registrar personal externo, registrar la comunicación externa, registrar la comunicación externa. Registrar personal externa, registrar la comunicación externa. Registrar personal externa central externa.